Ay, 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 mi corazón está como que ¡pum! Hey, ¿te suscribes a mi canal? Sí, en el botocito rojo que ven ahí. También dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis contenidos nuevos. ¡Anda, anímate! All right, señores, el día de hoy vamos a descubrir juntos cuáles youtubers famosos que tienen millones y millones de vistas y que tienen también millones de suscriptores, ven... Mis videos. Uh-huh. ¡Ay, papá! Así que dicho esto, si más hablamos, vamos a comenzar ya ya con el video. ¡Pero que ocurra video! Pero vamos a comenzar, le vamos a saludar a... Matilde, Noely, Antito, Dani y Laura. ¡Muchas gracias por la fuerza! ¡Un beso y un abrazo! All right, llegó el momento de fuego porque ahora sí vamos a ver cuál youtuber de mis videos. Aquí ya tengo mi laptop listo y vamos a ir a la sección de Analytics y en la sección de Analytics vamos a ir a la opción de fuentes de tráfico y ahí vamos a darle click a páginas del canal. Y ahí supuestamente es que te va a salir una lista y en esa lista tú puedes ver cuáles son los youtubers que ven tus videos. Tengo miedo, señores. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Literal. ¿Ah, qué? Yo puse que me salgan los resultados de este año, o sea, de enero hasta junio. Ok, vamos a ir entonces más abajito. A ver, a ver, a ver. Ok, en primer lugar salgo yo, ¿no? Obvio, ¿no? Apoyo total para mí misma. Ajá. Después me sale un tal live. No sé. No la da, live. Luego me sale que el Kivlex Show, o sea, el canal del Kivlex, ¿no? El tiguerito. Ve mis videos. No, no puede ser. Y si ha visto nueve videos míos. ¿Qué? Ok, Kivlex. Ok, ok. Ay, ay, ay. ¿Quién más? ¿Quién más? La Ignacia. Ignacia Antonia. Ah, 34 minutos de mi canal. Mmm, 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 amiga. Ay, Dios. Mariale también ve mis videos. No. Es imposible. Esa es la Mariale, la verdadera Mariale. La, 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 la. Mariale, Mariale. Ay, sí. La tiguerita que tiene 11 millones de suscriptores ve mis videos. No, pero imposible. ¿Ya se pasó cuántos minutos en mi canal? 33 minutos en mi canal. Y se vio 8 videos. 8 videos míos. Para que sepa, mi amor. Ay, salió un poquín. Oh, my God. ¿Qué hombre lo hice, señores? Ustedes están viendo ese nombre. ¿Qué hombre lo hice? No, no, no. Déjenme darle click a ver si este es un canal oficial o no. Sí, este es un canal oficial, señores. Oh, my God. Y ya he visto más o menos 4 videos míos. Como si se ha pasado 21 minutos en mi canal, señores. Oh, my God. O sea, hello. La lectura mayor ve mis videos. No te entendí ni verga. No es inglés. ¿Qué más me sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Jean-Carlo León, el tiguerito. No, no, no. Este tiguerito también ve mis videos. ¿Pero qué es esto? Yo no entiendo. Y yo pensando que yo era invisible, que nadie me conocía, que literalmente esta gente no sabe quién soy yo. Y resulta y acontece que este también ve mis videos. A ver. Esto es canal. Yo no sé quién es el son. Vamos a ir a la segunda página a ver qué más nos sale. Oh, my God, señores. O sea, ¿están viendo lo que yo estoy viendo? Ahí dice Badabun. Run. Badabun. No, no, no. Y se ha visto 3 videos míos y ha pasado 16 minutos en mi canal. What? Ok, Badabun. Se está viendo ahora mi canal. Hola. ¿Te ayudó por qué? ¿Qué más me sale? A ver, a ver, a ver. Oh, my God. ¿El Dallas Review? No, 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 no. ¿Y si ha pasado 16 minutos en mi canal y si ha visto sus 5 videitos? Ay, no. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. El Cholo. No, 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 no. El Cholo en mis videos. Si ha pasado 14 minutos en mi canal y si ha visto sus 4 videitos, señores. Oh, my God. El doble de Yuya en hombre de mis videos. O sea, el Yolo. Ay, papá. Ay, caramba. Ok, estoy viendo nombres aquí abajito que me van a dejar en shock. Oh, no. Oh, my God. No puedo creer. No, 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 no. No. Que me den agua. Que me pasen el agua. Ok. Estoy viendo aquí el nombre de la Katie Angel. No sé tú, no sé yo, pero ahí dice Katie Angel, mi amor. ¡Qué mío! Si ha pasado 13 minutos en mi canal y si ha visto sus 5 videitos. Oh, my God. La Lucía Bellino. Ay, no. Ella también me vi videos. Aunque yo sea así porque la... Sabes, la vez pasada yo le mando un mensajito ahí por Instagram y ella me contentó. Muchas gracias todavía, tiguerito. Vándola toda. Claro que sí. A ver, ¿qué más? La Andy. No. La Andy, claro. De mis videos. No, yo veo sus videos. Yo soy fanática de la Andy. A mí me encanta, me encanta ver sus videos. Así que si tú ves mi video, Andy. Paisana. ¡Cuidado! 13 minutos y dos videitos míos. Ok, ok, ok. No está mal, Andy. Ok, vamos a ir a la tercera página a ver qué me sale ahí. Uh, me sale el Fede. Ay, Dios. El Fede Villevani. 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 ¡Qué bruto fue Calicero! ¿Quién más? ¿Quién más? La Lulú 99. ¡No! Esa tiguerita que la da todo con esa thumbnail, miniatura, como tú la quieras llamar. Que de expectativa y realidad. No, ella la reina de eso. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Y si ha visto dos videitos míos y ha pasado sus 12 minutos en mi canal. Ok. Ok, Lulú. Te estoy viendo. Ajá. Miren quién también me sale. El canal de Supermanualidades. Ok. Se ha visto sus 11 videitos míos. Y ha pasado una hora y dos minutos en mi canal. Ay, Dios mío. Y miren quién me sale aquí. La Nicola Amado. No, no, no. Yo creo que el Giancarlo y la Nicol ven los videos juntos porque... Hello, ¿no? Ellos son parejas, ¿no? Y la Nicol sí ha visto 13 videitos míos. Amiga. Hola, hola, hola. Se está viendo ahora. Hola. Oh, el canal de Ninalandia. Yo creo que he visto un video de ella, si no me equivoco. Ok. He visto cinco videos míos y ha pasado unos... A ver, a ver, ¿cuánto dice? Unos 30 minutos en mi canal. Oh, my God. Qué cool. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver. Trato de darle click a canales que me parecen conocidos. Que yo, tal vez, de una u otra manera, he visto uno o más videos de ellos. Por ejemplo, me sale ahora el canal de Gian. Yo sabía que él también veía mis videos. Él se ha visto seis videos míos y ha pasado unos 26 minutos en mi canal. Señora Sandra Sinusart. Sandra. La Sandra. Oh, no. Oh, my God. No, 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 no. What? Oh, my God. ¡Alabado! También dice ahí. Amara, qué linda. Amara, qué linda. Ay, qué bonito. My Danilo también ha visto mis videos. Yo la vez pasada vi un video de él donde yo aparecí y él dijo como que, hello, ¿quién es esta? No entiendo, no la conozco. Me dolió un paquete, pero no importa, no importa. Miren que me salió aquí, el botonet, señores. Botonet. Ajá, ajá. Botonet. Esa tigreta. No, 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 no. Oh, my God. Ha pasado 10 minutos en mi canal y se ha visto un videíto mío. No, 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 no. Y más abajito me sale la Paula Gano. ¿Eh? Es, es, es. Esa tigreta también es famosa, señores. Esa tigreta también es famosa. Oh, my God. No puede ser, no puede ser. Y ella también ha visto 10 minutos y ha visto un video mío. Más que suficiente, no. Claro, claro. ¿Eh? No puede ser. No puede ser. Verán, aquí dice Romeo Santos. ¿Qué? Este es el mismo Romeo Santos que tú y yo conocemos. ¿Eh? El que yo le dije a él en uno de los videos míos describiéndole a 100 famosos. ¿Quieres ser mi Romeo, pero no mi santo? ¿Qué? Oh, my God. No, yo tengo que darle click. Yo tengo que darle click a ver si este es el canal oficial de Romeo. ¡Sí! Este es el canal oficial de Romeo Santos, señores. Oh, my God. ¿Se ha visto? Tres videos míos y ha pasado nueve minutos en mi canal. Increíble. La Tweet Melody también en mis videos. Miren, aquí está. Eso no puede ser. Y aquí me sale una lista de tres canales que literalmente no sé ni siquiera cómo pronunciarlos. Y ellos ven mis videos. O sea, ¿cómo puede ser posible? No, porque yo ni siquiera puedo leer sus nombres y ellos ven mis videos que están en español. Bueno, mi gente, y estos fueron todos los youtubers que supuestamente han visto mis videos y que se han pasado minutos en mi canal y han visto más de un video mío. Yo todavía estoy en shock, señores. Literalmente en shock. ¡Hello! La lendura mayor, o sea, la Kimberly Loaiza. Badaboom, Dallas Review, Sandra Cresart, Katie Angel, Mariale, Lulu99. Oh, my God, señores. No sé, no sé, no sé. Mi corazón está como que... ¡Cuidado! Y lo peor de todo es que yo aquí pensando que yo soy invisible aquí en YouTube. ¡Caño, ¿por qué? Bueno, mi gente, y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si no, si no, le hagan un like y te ofrezcan a mi canal que es totalmente gratis. Me despezo, un beso y un abrazo el domingo. ¡Chao! Besos. Muea, muea. ¡Chao! 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 ¡Chao!